A ver, habiendo 90 mil desaparecidos en este país, teniendo el récord de muertes, cinco o seis de las ciudades más peligrosas del mundo están en México. En las primeras diez, ¿sí? El fiscal anda persiguiendo científicos, el señor Gertz Manero, que además da la casualidad que esos científicos a los que está persiguiendo, casualmente, no vayas a ser malpensado, porque tú te pasas. Da la casualidad que esos grupos de científicos llevaban 11 años diciéndole a Gertz Manero, no, usted no puede ser investigador nivel 3, que es el máximo nivel de los investigadores científicos de México. No puede porque no tiene los méritos. Y que además Guillermo Sheridan, que es un cuate muy acucioso, un literato muy acucioso, le descubrió al señor Gertz páginas completas plagiadas de otros libros para hacer los suyos de Gertz. Ah, no sabía eso. Sí, bueno, sí, Guillermo Sheridan. Y bueno, casualmente, a esos científicos que le negaron el nivel 3, porque no tenían los méritos, a los que anda persiguiendo, fíjate, casualmente, ya le dijeron dos jueces que no hay elementos. Fíjate, los acusan entre otras verbalidades. Ahí está nuestro reconocimiento a Raimundo Riva Palacio, que también junto con Roberto Rock del Universal, destaparon este caso, la venganza de Gertz Manero. Ese es el estilo de aplicar la justicia en este país, la venganza. Yo no sabía que Alejandro era vengativo, te lo juro. No, no ves dónde tiene a la esposa de su hermano. La tiene en la cárcel. Sí. La tiene en la cárcel, porque hay un pleito ahí por los bienes del hermano. Digo, un pleito familiar llevado a ese nivel. Y ahora, con estos científicos, con los que él siempre ha tenido un que ver muy fuerte, los está acusando, entre otras cosas, fíjate, por ejemplo, de recursos de procedencia ilícita. Güey, si los acusas de que recibieron lana del Conacyt, ¿por qué procedencia ilícita? Es que el Conacyt es crimen organizado. Puede ser. Los están acusando de eso. Con la nueva directora yo creo que sí es crimen organizado. María Elena Buya, qué bárbara, ¿no? Con tantas acusaciones que la cuestionan. Y ahora, bueno, ahí está, mira, ahí está. Yás González nos dice, hablen de Gers y del uso que ha hecho del presupuesto de nosotros para meter a su cuñada a la cárcel. Es verdaderamente inaudito lo que está haciendo este hombre, el fiscal Carlos. No se puede aplicar a la justicia a base de venganza. ¿No? Obviamente. Además, el hombre quería... Ah, es cierto. Detenerlos y meterlos a la cárcel. Sí persiguió a Silvia Pinal por asuntos relacionados con los teleteatros. Sí. Sí. Porque él es productor de teatro también. Él es un perseguidor. No, pero él, antes de ser rector de todo esto. De las Américas. Él producía teatro. Claro, claro. Con Armando Cuspinera. Fíjate. Y cuate, sí. Entonces, pero te digo, es un perseguidor, es un vengativo. Entonces, ¿por qué rayos podemos admitir eso? Y el presidente dice, bueno, no, no, se está investigando, pero... Y los que no deben nada teme. Los que nada deben nada teme. Y mientras ya te embarraron, y mientras ya te exhibieron, y mientras ya públicamente están diciendo que eres un rata... Esa tiene que ser la respuesta de un presidente. Es que esa es la pregunta. O sea, no hay bronca, en lo más mínimo. No, no se espanten, maestro. Si no deben nada, nada teman. No, no puede ser una respuesta. A ver... De un presidente de la República. Ya, dos jueces, Carlos. El señor ya pidió, pidió que el juez emitiera órdenes de aprehensión. Sí. No están exhibiendo un caso en el que digan, miren, aquí están las pruebas, esto es lo que se les dio, los señores recibieron tanto cada quien, tantos millones, lo malgastaron, aquí están... No, no. Métanlos a la cárcel de volada. Porque aquí, en esta justicia de la 4T, tienes que demostrar tu inocencia. Sí. En lugar de ese principio básico del derecho internacional, que es que el que acusa tiene la carga de la prueba. Es el que acusa el que tiene que probar que uno es culpable, no el acusado el que tiene que probar que es inocente. Nosotros tuvimos a María de los Ángeles From O, en uno de los programas. María de los Ángeles, por si no vieron ese programa, lo pueden ver, en un desayunando. María de los Ángeles hizo la nueva ley de justicia penal. Ajá. Que llegó López Obrador y la quitó y la regresó a la antigua. La nueva ley de justicia penal es que no te podían meter a la cárcel hasta que termine tu juicio. Y que podías resolver tus problemas y tus agravios cara a cara, en frente de un juez. Si no tenías dinero para un abogado, el Estado te pone un abogado. Y, ok, me robaste 500 pesos, regrésamelo si no vas a la cárcel. Me los regresas, se acabó el cárcel. Lo quitó todo. Todo, todo. Y ahora, primero te quieren... Eliminó y regresó a la antigua. Ahora primero quieren meternos a la cárcel. Eres culpable para que demuestres lo contrario. Esos 31 investigadores científicos y exfuncionarios del CONACYT los quieren meter directamente a la cárcel. Y va por su tercer intento. Ya dos jueces le dijeron, no oiga a sus casos. Están muy mal armados, no hay pruebas de nada. ¿Cómo quiere que yo vaya y detenga a estas personas y los meta al bote? A Almoloya, una cárcel de alta seguridad, Carlos. Qué ridículo, por amor de Dios. Ni que fueran narcotraficantes. Sueltas a Ovidio y saludas a la mamá del Chapo y quieres meter al penal de alta seguridad a 30 científicos. Varios de ellos ganadores de premios nacionales e internacionales. Carlos, ¿te imaginas a estos científicos complotando para robarse millones? Yo no me imagino dos cosas. Que el presidente no meta las manos, perdón, y no la traigo contra el presidente, pero el presidente debería meter las manos. Y no puedo creer lo de Gertz Manero, ¿qué le pasó? No lo puedo creer. Era muy normal. Dice Osvaldo Treviño, que mejor la fiscalía se ponga a detener delincuentes, asesinos y a todos los cárteles de la droga. ¿Y qué opina Rocha de que la delincuencia organizada esté? Ya se me fue ahí, ya me movieron. ¿Tratada como terrorista? ¿Tratada como terrorista? No, la delincuencia organizada tratada como terrorista, no, perdón, lo siento mucho. La delincuencia organizada está tratada con algodones, con abrazos y no balazos. Ya lo dijo, es que son tan ingeniosos. Gracias.